Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado es un ladrón. Un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos encontramos en una celebración muy especial por este medio, pero manteniendo esa filiación como comunidad y como iglesia, que es lo más importante. recordando y poniendo nuestra mirada en Jesús, nuestro buen pastor. Hoy hemos escuchado en esa primera lectura de los hechos de los apóstoles, ese momento en el que Pedro, movido por ese fuego del Espíritu Santo, está compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje de vida, pero un mensaje de vida que no deja, por supuesto, de recordar, de recordar también la pasión. Porque hay que morir para vivir. Y lo primero que anuncia es que Dios le ha dado un lugar privilegiado y especial a Jesús. que Dios lo ha entronizado, que Dios le ha dado un lugar junto a sí, que lo ha glorificado, que lo ha resucitado, pero también les recuerda a aquel mismo al que ustedes crucificaron. definitivamente un dolor profundo de recordar que hoy estamos celebrando la vida de aquel a quien nosotros hemos matado, de aquel contra el que hemos levantado nuestra mano, nuestra ira, y por supuesto, todo el mal que pudo haberse manifestado en alguien, se manifestó nada más y nada menos que en el Hijo de Dios. Pero no podemos olvidarlo, porque a pesar de la maldad, el bien de Dios, la bondad de Dios y el amor de Dios ha ganado, ha vencido, ha vencido el mal del mundo con el amor que nos tiene. Y por eso, precisamente, cuando escuchan ese mensaje de Pedro, que no deja de tener un poquito también ahí de reclamo, un poquito también de dar en la llaga, por supuesto, que hay el gozo de saber que lo hemos resucitado, que lo vemos resucitado y que por supuesto ha sido Dios el que lo ha resucitado. Y entonces preguntan, ¿qué podemos nosotros hacer ahora? Y entonces le dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento es algo fundamental en nuestra vida, pero el arrepentimiento ¿de qué? De nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de todo lo que hemos hecho mal o de lo bueno que no hemos dejado, de lo bueno que no hemos hecho, que hemos dejado de hacer, lo que reconocemos como el pecado de omisión, el no hacer tantas cosas buenas que el Señor nos inspira o el hacer, por supuesto, tanto mal, desde el buen obrar que no hemos hecho hasta el mal sentir que muchas veces llevamos en nuestro corazón. Arrepiéntanse y bautícense. Ese es el signo por excelencia, porque el arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestra pequeñez, nuestra debilidad, delante de la grandeza de Dios, pero también el bautismo nos regenera, nos purifica y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Y por eso, a eso, nos invita hoy los hechos de los apóstoles a entrar en esa dimensión, en el arrepentimiento y en la conversión que es una constante en nuestra vida. Hoy, Pedro mismo nos insiste en la segunda lectura y nos dice no tengan miedo y lleven con paciencia los sufrimientos que les toca pasar. Lleven adelante con paciencia los sufrimientos de ahora y pareciera que nos está hablando a nuestro tiempo porque la palabra de Dios es vigente siempre. Lleven con paciencia los sufrimientos de ahora y que posiblemente muchos podemos decir es injusto lo que estoy viviendo. Yo que me portaba tan bien, yo que estaba tan bien, yo que procuraba tanto bien y nos hace la comparación y nos dice si por sus buenas obras sufren, lleven con paciencia sus sufrimientos porque ya Jesús sufrió por nosotros con paciencia y con amor. Nos toca armarnos también de mucha paciencia, de mucha paz en el corazón para ir pasando este tiempo difícil que definitivamente nos ha golpeado a todos y que posiblemente a muchos más que a otros. Algunos todavía tenemos algo para llevarnos a la boca, algunos de repente están comiéndose el día a día y algunos ni siquiera tienen ese día a día y tienen que confiar en la providencia que llega a través de esos ángeles que el Señor ha puesto en el camino y que sabemos han estado trabajando por el bien de los más necesitados. Por eso la paciencia todo lo alcanza y tenemos que confiar en Dios y saber que no defrauda nunca aunque de momento nos toque padecer, aunque de momento nos toque sufrir, que seamos capaces de armarnos de paciencia, de valor, de buen ánimo y de fortaleza porque sabemos de quién nos fiamos, porque sabemos quién nos respalda y por supuesto reconocemos en Dios al Padre por excelencia y al Pastor que nunca olvida sus ovejas. Por eso nos presenta hoy el Evangelio, ese Evangelio hermoso que nos presenta Jesús como la puerta y como el Pastor. Esa puerta por la que tenemos que atravesar todos para alcanzar la plenitud de la vida y precisamente la muerte nos asoma a esa puerta. La muerte es esa puerta que nos abre a la eternidad y por eso aunque en un momento determinado sentimos la ausencia de nuestros seres queridos que han partido, podemos decir el Señor los asomó a la puerta para que puedan dar ese paso adelante hacia una vida nueva. Pero también pensar en nosotros que si queremos verdaderamente alcanzar la plenitud de la vida en esta y en la otra vida por supuesto tenemos que asomarnos a la puerta que es Cristo Jesús a la puerta por excelencia que nos da la vida eterna y por eso el Señor se nos presenta hoy como esa puerta justa y necesaria por la que tenemos que pasar y quien es la puerta o que es la puerta dice Jesús yo soy la puerta quien pase por mí y entonces pensaba yo para mis adentros es hacerlo todo por él todo con él y todo para él todo por él todo con él y todo para él pensando en que lo que hacemos a los demás es a Cristo a quien se lo hacemos lo que hacemos con los demás lo hacemos con Cristo y lo que hacemos para los demás lo hacemos para Cristo pensar en nuestra dimensión que nuestra vida tiene que estar inundada de la presencia de Cristo Jesús en nuestro diario caminar y por supuesto eso nos dará fuerzas nuevas eso le dará sentido a nuestra vida y por supuesto caminaremos como bien lo dice Jesús entrarán y saldrán y siempre encontrarán pasto ¿por qué? porque al lado de Jesús hay abundancia al lado de Jesús hay providencia al lado de Jesús no falta nada porque en Jesús tenemos vida y vida en abundancia lo que nos da vida es de Dios y lo que nos deteriora no es de Dios y por ahí tenemos que ir encontrando el balance de nuestra vida eso que nos desgasta y no nos da vida eso que nos va matando lentamente y no nos da vida eso no es de Dios y por eso hoy el Señor nos invita también a descubrirlo como pastor a quien debemos seguir nos encanta ver la figura del pastor con la ovejita sobre los hombros con la oveja entre los brazos pero también hoy me gustaría que pensáramos qué clase de ovejas somos el evangelio en Mateo 25 en ese famoso examen final nos recuerda que el Señor al final de los tiempos separará a las ovejas de los cabritos en el entendido de que van todos juntos pero no son iguales y aunque vamos todos a veces en el mismo rebaño habría que evaluar también cuántas veces no hemos dejado de ser ovejas y nos hemos convertido en cabritos cuántas veces en lugar de ser ovejas junto al pastor hemos sido cabras dentro del rebaño y que al final de cuentas dejamos de buscar esa comunión y esa armonía pues obviamente todo se irrumpe por la presencia del enemigo que se infiltra a través del cabrito y que tarde o temprano seremos separados y por eso también valdría la pena evaluar nuestro ser como oveja oveja que obedece oveja que escucha al pastor oveja que sigue al pastor oveja que conoce la voz de su pastor oveja que no abandona a su pastor pero también el cabrito hace mucho daño entonces también vale la pena que nos evaluemos este fin de semana desde nuestros hogares como es como hemos sido como ovejas delante del pastor supremo que es Jesús delante de nuestro pastor el santo padre el papa Francisco delante de nuestro pastor pues ordinario que es nuestro obispo delante de nuestro pastor que es nuestro sacerdote hemos sido verdaderas ovejas porque claro todos queremos que nos vayan a buscar pero cuando y porque nos alejamos no tenemos que alejarnos tenemos que permanecer en el rebaño siempre siempre junto al Señor pidámosle hoy también especial al Señor por nuestros sacerdotes recordándolos como pastores nuestros como pastores instituidos y constituidos por Dios para guiar los rebaños de su iglesia y más ahora que las iglesias están cerradas y que no hay ovejas en los rebaños de los pastores físicamente hablando pero eso no quiere decir que los pastores no estén vemos con qué amor y con qué ternura y con qué dedicación muchos de nuestros pastores están haciendo lo suyo por llegar a nosotros a través de los medios y nos tuvimos que modernizar y nos tuvimos que tecnologizar para poder llegar a ustedes y ahí está el esfuerzo de muchos sacerdotes sirviéndoles a través de las redes a través de los medios digitales valoren ese esfuerzo de sus pastores valoren el esfuerzo como ovejas que somos y escuchen la voz de su pastor y por sobre todas las cosas no se olviden de tender una mano a su iglesia no se olviden de tenderle una mano a su parroquia a su comunidad a esos hermanos nuestros que en la alabanza que en la predicación también han pastoreado nuestras comunidades y a sus sacerdotes desde su limitación compartan su bendición con su iglesia porque recuerden que sus pastores que sus sacerdotes que la obra de la iglesia permanece y sigue vigente gracias a su buen ofrendar gracias a su generosidad bendiga la vida de sus sacerdotes acuérdese de ellos y por supuesto comparta su bendición que ya lo dice el evangelio aquel que les diera aunque sea un vaso de agua por ser de los míos no quedará sin recompensa que la recompensa del señor descienda sobre todos ustedes los bendiga y les den abundancia en medio de su limitación y por supuesto que a nadie falte el pan sobre sus mesas el buen pastor hoy nos ofrece y se ofrece a sí mismo con su cuerpo y con su sangre quien mejor que él para darnos vida a través de su misma presencia sigamos la eucaristía pero sigamos orando para que el señor nos ayude verdaderamente a hacer ese ese propósito de buscar nuestro arrepentimiento de revitalizar nuestro bautismo de vivir con paciencia los sufrimientos y de mantenernos firmes en la iglesia unidos a nuestro pastor supremo que es Jesucristo nuestro señor amén amén amén